La asistencia de los aficionados al Estadio 5 de Septiembre en enfrentamientos del año anterior con equipos que arrastran bastante público, se puede apreciar el estadio con muy poca afición. En la joven serie 63 se incrementa los que se dan cita en el cuartel general de los elefantes para ver los juegos de su equipo. Pese a la incorporación de nuevas figuras en la nómina de los elefantes, por una renovación que se hacía necesaria para oxigenar al equipo, la nueva jornada de los elefantes durante los primeros nueve desafíos han perdido siete y solo han ganado dos. Pero sin duda lo que más ha motivado a la afición es la garra y entrega con que están jugando. Tal es así que en esos siete escalabros hay cuatro partidos que se pierden por una carrera, dos de ellos ante matanzas por cuatro carreras a tres y dos a una. O las dos derrotas frente a los azules, seis a cinco y cuatro a tres. Salvo los dos primeros enfrentamientos ante los rayos espirituales que en la primera subserie de la temporada la diferencia de dos marcadores fueron de dos carreras en el primer desafío y cinco anotaciones en el último. Quizás por ahí está el motivo del incremento de la asistencia de público al estadio, todavía muy distante de las experimentadas en la serie 50, con aquella generación de peloteros estrellas de la provincia. Que nuevamente se rescate la asistencia de los amantes del deporte de las bolas de estrellas al estadio 5 de septiembre, con el aliciente de que están viniendo con toda la familia, como la de los Valdivier González y otros que vienen en compañía de sus padres. Veamos qué opina la familia González Valdivier. Están batiendo bien, están batiendo bien los muchachos porque mira, empezaron perdiendo por dos y ya están tres por dos. O sea que están luchando por ganar. ¿Vinieron en familia a ver las pelotas? Sí, todas las familias. Todas las familias. Este año está muy bien y ya estamos ganando hoy. Que esta nueva jornada de peloteros, con su entrega, amor a la camiseta y con los buenos partidos efectuados, ya se experimenta un crecimiento de los aficionados al estadio 5 de septiembre, es un buen síntoma de lo que está por ocurrir con la nueva jornada de alefantes en el mayor fenómeno sociocultural en materia deportiva. Y sobre todo, en aras de preservar los valores identitarios de nuestro deporte nacional, convertido en patrimonio natural. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. Noti Sur.